buen día dios los bendiga estamos a rumbo a mérida vamos a ir a conocer compramos la hojaldra tuvimos que parar para conseguir las hojaldras, queso jalapeño con jamón parecen empanadas Buenas Yoni no pueden ver que traes tiras tan pechados en suizaña la hojaldra esto es vestigio maya esto de aca de leche estos son parte de los templos mayas estaba grabando es que estaba grabando discúlpeme esta bien rica la hojaldra muy dulce bueno no tan dulce pero le da un sabor muy rico voy a grabar he hecho un cafecito así completa el bocado y 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 tenemos varias tiendas está muy fresco aquí adentro muy si se mira moderno el lugar y venimos al monte ah no se puede aquí están las puertas para salir al lago de hecho como ven ahí está el monte vamos a saliendo a la parte de afuera viene siendo un lago y 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 como ven aquí se puede subir un tipo surfear en realidad no sé cuánto cobran pero y 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 bueno aquí vamos entrando a la área de juegos de niños y y aquí tenemos un juego que se llama la matraca lo que este juego de ferias sube Da vueltas, gira, ahí tienen los caballitos, carritos chocones para escalar, hay muchos juegos divertidos aquí. De hecho, intenté subir a ese, pero yo lo pienso, el peso es de 80 kilos, hasta 80 kilos, o peso 100 kilos, así que. Me dijo el muchacho aquí, es que se tiene que comprar una tarjeta y recargarla, la recarga uno, deposita ahí lo que quiera, y pues con eso lo usa para subirse a los juegos. Acá hay más juegos, para niños, igual me imagino que también es con tarjeta. Aquí tenemos a Krispy Kreme, estas zonas de hecho están muy ricas. Yo quiero una glaseada original. Ok, acabamos de comprar el Krispy Kreme, aquí la original cuesta 20 pesos y ordeno a mi esposa uno de brownie, que viene siendo 25 pesos. Aquí estamos en la parte de arriba de la plaza. Mi cámara necesita memoria y tenemos que comprar esta tarjetita para seguir grabando y demostrándoles. Esta es la parte de abajo de la plaza. American Eagle, Lacoste, Aeropostal, Samsung, Kevin Klain, Starbucks, H&M. Bueno, venimos al recorrido por la plaza. Está bonita la plaza, muy moderna. La diversión era lo que me capturó la atención y todos los locales que tiene. Tiene muchos locales extranjeros y está de 1 al 10, yo le doy un 8. Este, 8 ¿por qué? Porque yo pensaba que era un poquito más grande la plaza. A pesar que sí, sí está demasiado grande, pero sí, sí está, sí está bonita. Tuvimos una desgracia en el coche. Pero todos pasan las cosas. Dios mío, nos ayuda en esta situación. Bueno, ya se hizo, ya arreglamos el coche. La llanta quedó bien ajustada, bien apretada. Tengo complicaciones con el gato, pero gracias a Dios que ya vamos de salida. Vamos a probar. Donas de Krispy Kreme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para que agarra un pedacito. Ah, como eres perco. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Está bueno. Está bueno. Está muy rica, eh. Muy rica. Valió la pena el precio. ¿Cuánto cuesta? 20 pesos. Cada una. Sí. Pues está bien rica. Está bien suavecita, bien. Un poco muy dulce, pero bien rica. Bueno, este es el video de la galería La Islas. Espero que les haya gustado el video. El repaso que dimos acerca del mall. Breve información acerca del mall. El mall o la galería fue inaugurada en el año 2007. Los horarios son de 11 de la mañana a 10 de la noche. Está en la calle 24, Cabo Norte. Igual, este, la isla cuenta con un lago, áreas verdes. Lugares donde se puede divertir uno. Tiene un cine. Tiene varias cosas. Juegos mecánicos. El lago que nosotros fuimos a ver es un lago artificial. Eh, que está localizado afuera del mall o como quien dice, galería. Tiene un, eh, una distancia de 70 mil metros. El deporte acuático es, eh, se llama Cable Park. Que viene siendo el parque de cables. Es porque igual, eh, es un lugar donde puede esquiar uno. Donde se puede subir. Se agarra del cable de arriba. Y lo va jalando, eh, el cable. La tarifa sale 350 pesos. Igual ahí se renta el equipo. Se le da en el chaleco, le dan el casco. Eh, para protegerse uno. Eso sale en 200 pesos. Tiene muchas, muchas áreas de diversiones. Ya vieron el, la feria allí. Los juegos mecánicos que hay allí. Este, las maquinitas. Todo eso, eh, muy bien el lugar. Le vamos a dejar con el último verso del día. Que viene siendo en la Biblia, en el libro de Salmos 31.3. Les dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiará y me encaminarás. Así que les dejo con este versículo del día. Vamos a seguir confiando en Dios. Que Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Para que nos guíe en todos nuestros pasos. Y tomemos esas decisiones llenas de sabiduría. Esas decisiones, eh, buenas. Para hacer el propósito de Dios. Así que les dejo con este versículo. No se le olvide suscribirse. Comparten el video, danle like. Y que pasen un bonito día.